hola a todos bienvenidos una vez más a valgur's case 3 aquí vaxi continuando una vez más desde underdark la aventura de nuestros cuatro acompañantes uno más cornudo que el otro bueno dos cornudos en el team ahorita estábamos haciendo que teníamos que encontrarnos con los hombros con los seres hongos se desplanta y conversar con ellos o es lo que parece pero todo este campo parece me da muy mala espina no explotarás en el cerco no stop stop bippa bang un ratito creo que la música ambiente está demasiado alto o es música a a a a a a a A ver así ¿Conoces el nombre? Le voy a darme una cita que puse por ahí Parece que te he metido un lío en mil demonios Sostener un pergamino de paso bromo Los pergaminos no son baratos, ¿sabes? Te daré lo que tengo Si me salgas de aquí Por favor Ok, 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 no te acercas Y hay que movernos acá que va a explotar esto Ok, este último episodio de Unerdack estamos teniendo bastantes problemas con el audio Medio raro Voy a ponerlo todo así Ya ¿Qué haces aquí abajo? Gracias Nada más Bueno, ese es uno Vamos a explotar estas vainas ¿Ahora qué más hay? Darryl Darryl, no me sueno Qué bonita cena Ah, falta uno No se va a caer el puente, ¿no? Muy bien Tierra quemada Te falta un lado Ya está Ya está Pergamino de paso burroso Ah, fue la antorcha la que le causó el incendio Y aquí nada más Muy bien Pues parece que estás en un camino sin salida Solamente establece el pobre hombre ahí, pero Velas de cloth Velas de cloth ¿Qué es esto? Información Malicia Al usar estas piedras brillantes Consideren Maldición Bueno Coger un par No sé ¿Quiere si está por algo por acá, no? Y nada más Me parece que no hay nada más, pues, ¿no? El abuelo La desigualdad de la truga De rollo No sé ¿Qué es lo queplat ¿Quién? El abuelo ¿Quién? Yo ¿Dónde nos estaremos metiendo? Ah, ya veo. Esta era una forma de... ...de poder conseguir la bolsa, básicamente. Así no hay nada por acá. Creo que no, o qué. Ah, bueno. Este ha sido un desvío medio... ...medio inútil. Bueno, hasta que lleguen... ...vamos para acá ahora. Vamos a ver qué encontramos. Oh, oh. Horror ganchudo. ¿Qué es lo que pasa con él? No. 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 ¿Puedo llegar? Ok. Ah, a preparar, verdad. ¿Puedo llegar? Bien. Y ahora rematarlo a tu build. Fallo, en serio. No, creo que con esto ya lo matamos. No, así nomás. Aims. No, no. 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 Este puede ser uno de kill 6 A ver, vamos A ver, Garfield Dice que podemos invocar a Raska ¿Por cuánto tiempo está Raska? ¿Un punto de que? ¿Un punto de salida? ¿Qué? ¿Dónde? Ah, de arriba Filtro, lo he olvidado ¿Pero por qué me taga? ¿Vale? 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 ¿No? ¿Vale? ¿Vale? ¡Una otra ronda! ¿La sangre no se puede usar? Bien, menos mal que Will tiene anti hechizos Vale, rasca es común para que ayude los que se caigan, por así decirlo Make way Este es mi momento. No tienes que... ¿Por qué te pegas tanto? ¡Au! ¡Au! A ver, ¿puedes hacerle... así? ¿En serio? ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué fue eso? Ah... Patrón hipnótico... ¡Au! 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 Sufre de hipnosia. Ah... Por eso me está atacando. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Por qué no acabo de combate? Sí. ¡Au! 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 No, está muy lejos. Que se acercan a mí. ¡Au! 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 ¡Gracias! ¡Covered! Soy la Fúria, soy la muerte. No voy a tener una falta. La batalla favorece los nobles. ¿No llega? Bueno. Daga perforante. No. No, si lo podemos matar con esto creo. No, si lo podemos matar con esto. No, si lo podemos matar con esto. ¿Fallo? ¿En serio? No, si lo podemos matar con esto. Escudo. ¿Cuántos sobran después de mi impacto? No, no. Mientras tu placer me dure en 5. Ya usé mi tirada de punto de suerte. Me queda uno de escudo. Si fallas otra vez. No sé qué... ¿Y el otro me ha ignorado? No. 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 No lo sabe. Ok. Tenemos el cristal al lado. Podemos hablar con él Tu eres el que me empezó a atacar hoy Engaño Oh oh Eh, vamos, vamos Muy bien Muy hermosa ¿Quién eres? Filro Es olvidado Es olvidado ¿Has vivido entre estas criaturas? Mi pack Me encontró Me dejó Me dejó No Un Flesh ¿Cómo acabas eso aquí? No, no, no Tú no te mencionan guardián ¿Qué es? Protector Of the adamantine Forge Born From hellish heat In hellish heat Destroyed ¿Quién es esta el Torun? Friend Enemy Like Sargrim Tres Tres Seek Adamantine Forge Hmmmm Solo uno de nosotros Podemos encontrar Locación Hmmmm Pues no he podido hacer las muchas preguntas Pues no he podido hacer las muchas preguntas Tres ¿Dorun? Este no es el Torun ¿No? ¡Qué divertido! Ajá Cómo podiste fallar Cómo podiste fallar Solo 25% y sale crítico Mejor vete esto, mi estimado Empujar Pesa demasiado, no se puede empujar Castigo abrazador nomás ¿Cómo has podido fallar? Castigo abrazador Castigo abrazador nomás No, no le sirve El ataque de veneno mal está todavía Muy bien, 18 Fuego, fuego, fuego No puedo usar fuego entonces ¿Por qué piensas? Chegas ¿Cómo puedes fallar? Por el amor de Dios Muérdelo entonces ¿Qué? Ah, bueno, son los hechizos de revivir Supongo que los hechizos de revivir funcionan así, ¿no? No sé por qué bajar Hechizos, hechizos Ah, teníamos que llegar acá, ¿verdad? Un ratito Bueno, mientras tanto son mucho, un poquito para hablar Que Bueno, pues sobre el tema de las traducciones Que es lo único que me quiero hablar Que no pensé que la cosa iba a estar tan fea Por el tema de Square Enix Hay tres canales de YouTube Que yo siempre usaba para recoger material Y estos es Y bueno, pues estos tres canales serán Por así decirlo Muy útiles Para el servicio de lo que es descargar Y todo eso Y no eran canales pequeños, ¿eh? Eran Uno, esto Que se llama La Game Que fue el que me denunció Tres canales No, me denunció en el pasado dos videos Porque decía que no Que Que los juegos De Toro Mayuxo le pertenece Que no puedes estar revisando videos de otros Y bueno, o sea Se entendería Si fuera Habría contenido de gameplay Pero yo lo que estaba haciendo Era El contenido de las De las combos Que A ver ¿Cómo juegas combos, pues? Simplemente le daría una forma de ahorrar tiempo A ver ¿Cómo era esta misión? Ya tenemos que empezar a volver a la forja La forja Forja de dónde ¿La herbería? Será la herbería del pueblo De... Estaba destruido A ver Voy a darme una vueltita Creo que era el día Marchita Si no mal Me equivoco No, acá no estaba Dónde estaba La forja Acá está Acá está Creo que era acá Corteza de esos Y poner al otro Acá está Acá está Acá está El espadón A ver Probemos suerte Esperemos que nos haga Una buena arma Supongo que es Predemidada O es Salazara Ahí está Ahora sí salió Espadón de susurro Cantamiento de armas 6 A dos manos Por ahí está La torre Elixir Mete tu clase de armadura 16 Para ti Tomate podrido Y agata Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver pero ya fuimos al norte de acá y no había paso ah no, nos queda un camino más saltando supongo ok derret bale ¿Por qué no suenan las voces? ¿Voces de fondo será? Es un milagro que yo se revide Donde voy a llevarla a casa Debes saber un motivo por aquí Talenoide ¿Por qué? ¿Vale tanto? No hay nada que no puede curar La cintura, la hermosa, la hermosa ¡Ese viejo idiota! ¿Cuál es el poder? ¿Un daño adicional? ¿Un daño al hacer ataques? ¿Contra elementos rojadizos como armas improvisadas? ¡Arte, de la hermosa! ¡AhoraSA! ¡Muy amigo! ¡Bibberban! Curioso Muy bacal Pero peligroso ¡Los vez! ¡Los vez más encierras! ¡Los vez más encierras! ¡Los vez más! ¡Gracias por tu ayuda! No lo he encontrado en su tiempo. ¿Cómo se acaba de atrapado? He puesto todo en normal. ¿Y así? No, 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 no. ¿Cómo se acaba de atrapado de esta forma? Noble Stork. Sí, ahí necesita Noble Stork. Mushroom. Buenas cosas. ¿Y la pared? Sí, estaba en una pared. Haciendo un poco. Y me desplazé. Tengo otra vez, parece que a la mínima acabas con fuerza. Mi, um, my words get away from me. You'll have to ask Tereth. She knows the ins and I. Acá sí que está la Hinoida. Ah, ¿verdad? ¿Podemos hablar con los animales? No, este no era. No, 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 no. Master's back. Good. Mistain. Bueno. Aункios, negocios. You give it here. Gods know I've earned it. Después de la luz, viene el golpe Paso. 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 Ah No quiero que me... No quiero que entre acá Un ratito quiero hablar con mi estimado... Con esta plantita ¿Quién eres? Vale, un niño. No importa que te daré que haces Mágica... detrás de la puerta ¿Puerta? ¿Cómo aporta tu tesoro? Soberano ¿Cómo era tu papel en el círculo? ¿Cómo aportes la vida? ¡Bien! No, no, no. No, no. Ni los musulmanes aquí no van a ser confiados. ¡Dol! 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 ¿Están ahí para la habilidad? Cadáver de Dragar, cadáver. No creo que sea esta Zeta. No sea tan de enjambre, tampoco creo que sea esta. Ok, esto es para ti. No se llaman Zeta Zeta. No se llaman de enjambre, entonces... La Zeta que me dice, mi estimado. Un bocadito de perícaro. Un cofre pesado. ¡Oh! Acá esto sí está bueno. No se llaman. ¡Ah! Esta flecha sí. No se llaman. ¿Qué más hay por acá? No. Deja. Vamos a dar las haras ya tenemos. Primero MARCA,change por favor. Más saluda precisión. B La p WideGame frares! ah 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 caramba ah 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 a better position victory awaits ah 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 bien no no esto flechitas o mas serio mal hechizo mal hechizo ah mas salieron laswehrelas digas las el torveriño de dagas era eso y además pensé que mi ataque esto iba a quedar en la superficie y pardiquijo ibas al hacer explotar esa parte ah nada pues hagays y ¿Se cayó? ¡Eso! Flechas, flechitas, flechitas ¡Ay no! ¿Sería la concentración? ¡Uff! Se salvó Oye, ¿por qué no utilizas tu maldito? ¡Ay! Bueno, es algo ¿Cómo pudiste fallar? ¡Maldita sea! ¡No! ¡No! ¿Lo matas con 4? Sí, sí, sí ¡No! 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 ¡Carlack es go? Ay, Will, ¿por qué eres así? Escudo Maldita sea, los minotauros pudieron saltar bien bravo Maldita sea, los minos ¿Por dónde más nos estamos metiendo? Bastión de la donceña de los narcos A ver ¿Dónde está el diario? A ver Un momentito vamos a silenciar Diario de Iniciado Yair Yusi Siempre me pareció presuntoso pensar que mis elecciones eran dignas de un diario personal Pero al observar la avalancha de draws que hay en muestras a nuestras puertas Me doy cuenta que mi arrogancia me sale ya mucho más cara No veo daño que hacer No veo qué daño puede hacer inclinar el balancha un poco más No por mí, sino aquellos que siguieron hacia la oscuridad Miren, sin que se la recuerden Iniciado Norm Iniciado Turgo Iniciado Brick E iniciados son toda la compañía porque han visto sufrido y todos los beneficios Hemos derrumbado el turno a nuestro paso y nos hemos preparado para abrir la puerta Quizás podemos abrir la brecha Y si no, adjunto una lista de nombres y que los anales digan Trato de abrir un camino a través de la oscuridad Sin darse cuenta de que hay un lugar mejor que la luz jamás debería tocar Fue un pobre idiota ¿Dónde carajos se han metido ustedes dos, chicos? Dice que se han metido en un lugar que no deberían haber entrado Oh, vale Hemos vuelto Hemos vuelto Espera, ¿qué? Antiguo diario de Selenitas No puedo dormir sin la luna y las estrellas Cuando era niño la rezaba antes de conocer siquiera el nombre de Selune Selune suena un poco como el lune de Warcraft Esa es una blasfemia Cuando camina por los alemanes lo único que veo es el brillo de sus ojos Ahí afuera guardando Sé que el turniciario está trazando un plan Él no sacará de estas Estábamos decidiendo qué hacer Siempre es ardiente Espera, salió el problema con el verdad ¿Ya está? Un yelmo Es un yelmo normal, ¿no? ¿Y esto? Falar al V Hay algo sagrado en esto Plantarte cuál sería el ritual adecuado Vamos a ver Perfecto Perfecto Derramar unas gotas con sangre en la piedra ¿Y de dónde sacastece ese dragón? ¿Dónde va a matar o no la espada? ¿Dónde va a matar o no la espada? Ha recibido a Falar en V No competente Espada larga Ve Y justo yo le encuentro un espadón para ella ¿Dónde va a matar o no la espada? Tres doce cortante No, este Mi espada no hace más Puedo venderla a Falar el lunes Sí, la voy a vender cuando pueda Aunque no vale mucho 250 de oro No es mucho tampoco Bueno, regresemos con las platitas Sí, la voy a llevar No Ah, hay una trampa ¿Vale? ¿Qué tal mi proceso está tan baja que...? Uy, temblor ¿Bien? Sharp as ever y bueno hemos entrado en una nueva zona pero vamos a dejarlo aquí por ahora chicos hemos avanzado bastantes cosas descubierto pero esto va a ser lo último que vamos a ver por hoy día así que muchas gracias por ver y hasta la próxima